ahora estamos en camino a la cascada en rusia se dice Zmikovsky Vodapade pues tienes que ir 30 minutos 30 minutos con autobús y después llegar 20 minutos con el pie ayúdanos ayúdanos pero qué vista montañas con árboles hace mucho calor 33 grados ahora llegamos ah 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 bueno chicos ahora es el día número 4 y ahora mi novio es decidido a volar con el flyboard y bueno es otro sombrero porque mi último sombrero está muerto en el mar negro algo allá Tieta que todo ah después no tú el t yo y El día número 5 Ahora estoy en camino para hacer el video de ciudades rusas con Ani sobre Sochi Adiós 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 a cenar y después de llegar otra vez a nuestra casa y me gusta mucho este edificio mucho porque es muy alto y yo no sé qué es eso creo que es hotel o algo creo que otra otra gente no piensa que se loca porque porque hablo con mi cámara